Música Bienvenidos a todos a este programa Matutino TV no sin antes decirle que Dios les bendiga a todos para luego pasar a compartir como es costumbre nuestra la palabra de Dios con cada uno de nuestros televidentes en el día de hoy lo vamos a hacer en el libro de Filipenses capítulo 4 versículo 6 y versículo 7 dice así por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús vuelvo a leer por nada estéis afanosos subrayenme esa partecita ahí si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús más que claro está nuestro texto de hoy dice la palabra por nada estéis afanosos mucho ojo aquí porque vivimos en una sociedad que vive bajo presión yo misma a veces cuando estoy aquí en Santo Domingo que veo los tapones uno se desespera y eso es afanarse ¿no? también cuando uno necesita resolver algo que uno ve que no puede resolverlo que uno se desespera, se afana ay mis amores, todo está en la mano de Dios todo, 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 todo y las cosas que Él no permite hoy de algo nos está librando Él algo quiere Él que no nos permite conseguir o lograr eso que queremos lograr entonces dice aquí la escritura por nada estéis afanosos si no sean presentadas vuestras oraciones delante del Señor con toda oración y ruego y con acción de gracias otro ojo aquí acción de gracias todo lo que pasa en nuestra vida obra para bien a veces entendemos que nos pasan cosas malas pero hasta las cosas malas el Señor las permite con un propósito yo soy de las que digo que de todo se aprende de todo en esta vida aprendemos y yo estoy segura de eso porque a mí las cosas malas que me han pasado que uno puede decir que son malas episodios desagradables que a uno no le gustaría ni recordarlo pero lamentablemente nuestra memoria no es tan volátil el ser humano tiene una capacidad de recordar que eso es terrible y esas cosas cada vez que las recuerdo lo hago para no volver a faltar para no volver a hacer eso que hice me han enseñado bastante incluso las cosas malas entonces con toda acción de gracias dándole gracias a Dios por las cosas buenas y por las malas y yo le aseguro que a cada una le sacamos el mejor provecho dice aquí al final y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones en Cristo Jesús si usted no se afana y por todo le da gracias a Dios dice aquí que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones en Cristo Jesús ya usted sabe si usted quiere que la paz de Dios guarde su entendimiento en Cristo Jesús pues entonces no se afane y agradezca tanto por lo bueno como por lo malo voy a desearles un muy feliz resto del día bendiciones y vamos a pasar como de costumbre a la siguiente parte del programa con Gen Chizuero Santiago Cuesta y Tomás Castro Matutino TV Tres verdades desde el estudio SCK Virtual en Santo Domingo Matutino TV